Bienvenidos a 15 Minutos News. Soy María Marún desde nuestro estudio en Orlando, Florida. Jameson Laguerre, un joven de Orlando de 19 años, fue asesinado a tiros la noche de este pasado domingo en Longwood. Cuando Laguerre estaba parado cerca de su vehículo en las afueras de un estudio de grabación, un sujeto bajó de un auto y le disparó. La policía aún está investigando. Otro tiroteo ocurrió en horas nocturnas desde 19 de diciembre en las instalaciones de un motel en la 5300 de Adanson Street en Orlando. Cuando la policía llegó al lugar de los hechos, se encontró un hombre herido y de inmediato fue trasladado al hospital donde falleció. La oficina del Sheriff del Condado de Orange realiza la pesquisa. El desfile de Navidad de carritos de golf de Winter Garden se realizó con éxito este pasado domingo. Más de 200 carritos adornados pasearon en el evento. Una de las conductoras dijo a Fox 35 que el espíritu del desfile es reunir a todos. Esta actividad fue suspendida la semana pasada cuando un hombre intentó atropellar a la multitud. Disney's Animal Kingdom anunció el nacimiento del tercer bebé de rinoceronte blanco que nace en el parque temático en 13 meses. La cría de Lola es una fantástica noticia para la conservación de esta especie que es amenazada por la caza de sus cuernos. Estados Unidos de América fue incluido en la lista de países a los que Israel prohibió viajar a causa de la variante Omicron del COVID-19. La información fue proporcionada por el ministro de Sanidad de ese país y entrará en vigencia este próximo 21 de diciembre. El gobierno israelí también prohibió visitar Italia, Alemania, Portugal, Marruecos, Turquía, Hungría, Bélgica, Suiza y Canadá. El departamento de policía de Moorhead, Minnesota encontró siete cadáveres dentro de una casa en esa ciudad ubicada al noroeste del estado. Las víctimas son cuatro adultos y tres niños y sus cuerpos fueron llevados a la oficina del forense del condado de Ramsey. La alcadeza de Moorhead, Shelley Carlson, dijo a Star Tribune que es una tragedia absolutamente horrible. La policía de Nueva Jersey neutralizó a un hombre que secuestró una retroexcavadora y los atacó con esa máquina. El antisocial volcó a un auto policial y dejó a tres agentes heridos sin gravedad. Debido a que el sujeto no se detenía, un oficial tuvo que utilizar su arma de servicio para detenerlo. El hombre fue declarado muerto en la escena. Aida Morales, quien filmó el video, dijo a Fox29 que el suceso parecía sacado de una película. Scott Hubbard, un criador de contenido para TikTok, compartió un divertido video con su chihuahua. Hubbard envolvió a su perrito Gracie como un regalo de Navidad y este se dejaba de manera adorable. El metraje tiene más de cuatro millones de likes y se ha vuelto viral de manera rápida. Hubbard de Arizona dijo a Fox News que hace esto todos los años para recordar el regalo que es su perrito. Y por aquí terminamos nuestro noticiero 15 Minutos News. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.